Hoy voy a darte las claves para que aprendas a entrenar a tu perro de manera ultra efectiva. De manera que prácticamente cuando acabes de pensar lo que quieres que él haga, ya lo esté haciendo. ¿No me crees? Quédate hasta el final del vídeo y cambiarás de opinión. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Descárgate mis ebooks de educación canina para complementar la información que te doy aquí en el canal. Y suscríbete para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Vamos con el vídeo. Hoy contamos con Casiel, un invitado de lujo. Es un shiba inu de dos meses y medio que está haciendo su formación para cachorros conmigo. Vamos a revisar la primera clase que hicimos dedicada a una rutina de ejercicios. Los mejores juegos que puedes realizar con tu cachorro o con tu perro adulto dentro de casa son aquellos que favorecen la construcción de significados conjuntos y de una comunicación bidireccional. Si te acostumbras a mantener este tipo de interacciones con tu perro, será muy muy fácil que te haga caso de muy buen grado y con mucha rapidez. Si tienes un perro adulto, esta rutina te va a servir igual. Pero si tienes un cachorro, te va a resultar mucho más fácil. Porque en el caso de los cachorros, el cerebro es extremadamente plástico. Sus vías neuronales se están desarrollando y las conexiones se hacen con muchísima facilidad. Por lo tanto, los aprendizajes los cogen con una rapidez tremenda. Veamos, como en menos de un minuto trabajamos con Casiel las bases para 5 habilidades que le resultarán de gran utilidad durante su vida adulta. De todas maneras, no te obsesiones con esta rutina de ejercicios. Los ejercicios los puedes cambiar. Lo importante es que trabajes. Yo elegí estos ejercicios porque pensé que eran funcionales para Casiel. Vamos a verlos. El primer ejercicio es el del twist o donut. Este ejercicio sirve para que el perro dé una vuelta sobre sí mismo. Aquí lo importante era trabajar la lateralidad. Él es zurdo. Tiene tendencia a hacer las cosas por la parte izquierda. Incidir en este tipo de ejercicios centrados en la lateralidad le va a ser muy útil durante su vida adulta para que pueda desenvolverse en situaciones sociales tanto por la derecha como por la izquierda. El segundo ejercicio es el tumbado. Verás que no tiene ninguna ciencia. Es un ejercicio que es muy funcional. Todos los perros tienen que saber sentarse. ¿Por qué no empezar a esta temprana edad? El tercer ejercicio que realizamos con Casiel es el tumbado. Este en perros adultos tiene un poquito más de dificultad. Verás que aquí con Casiel es muy sencillo realizarlo. Siga a Casiel en Instagram para ver todos sus progresos. También es un ejercicio súper funcional. En muchas ocasiones sus dueños van a necesitar que esté tumbado en algún sitio. El ejercicio número 4 de la rutina es hacer la croqueta o rodar sobre sí mismo. Este ejercicio también tiene el objetivo de fomentar la bilateralidad. Aunque por ser su primera sesión solo lo trabajamos hacia un lado. La ejecución de este tipo de habilidades resulta muy satisfactoria tanto para los dueños como para el perro a la hora de trabajar de manera conjunta. El quinto y último ejercicio de la rutina vuelve a ser un ejercicio funcional que consiste de pasar de la posición de tumbado a sentado. Fíjate como en esta rutina súper corta podríamos haber capturado aún una posición o una habilidad más. El osito. De todas maneras no la capturé porque no era mi intención trabajar ese ejercicio en ese momento. Pero fíjate que va a ser muy fácil si le queremos enseñar a sostenerse sobre el tren inferior haciendo la posición del osito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los perros a esta temprana edad son auténticas esponjas que tienen mucha facilidad para aprender conceptos, para aprender nuevas posiciones y que realmente si se lo planteas de una manera constructiva lo van a coger súper rápido. Y ahí vas a estar sentando unas bases importantísimas para que el día de mañana te haga caso de una manera muy fácil, muy rápida y muy intuitiva. Y vuelvo a insistirte, si tu perro es adulto puedes hacer las mismas rutinas y obtendrás los mismos resultados, lo único que vas a tener un poquito más de faena, te va a costar un poco más. Realizando este tipo de juegos, este tipo de actividades vas a desarrollar lo que yo llamo una relación sinérgica de construcción de significados, conjuntos. Esto te va a facilitar muchísimo que tu perro esté pendiente de lo que tú quieres. Vais a trabajar en equipo de una manera muy fluida. Estáis estableciendo las bases para una gran relación de obediencia en el futuro. Y no solo de obediencia, sino de comunicación bidireccional, que es lo que más nos interesa. Entonces, la pregunta, que si cuesta mucho llegar a este nivel de obediencia, a este nivel de compenetración con tu perro. Hombre, pues sí, no te voy a engañar. No es una cosa que lo trabajes dos o tres veces por semana y en tres meses lo tengas hecho, ni mucho menos. Aquí la clave está en que trabajar este tipo de ejercicios se convierta en un hábito, se convierta en una rutina que integres prácticamente en el día a día. Quizá no hace falta que lo trabajes cada día, pero desde luego, durante los primeros meses o casi te diré que los primeros, el primer año al menos de relación con tu perro, debería ser como muy habitual, muy normal trabajar este tipo de ejercicios, este tipo de rutinas bidireccionales sinérgicas. Hace un par de semanas grabé el vídeo de cómo enseñarle a tu perro a no estirar de la correa y utilicé a mi perra Lola para hacer los ejercicios. La verdad que han habido un montón de comentarios en el vídeo, creo que ya vamos casi por 2.000 comentarios y han habido muy pocos, pero han habido como 4 o 5 que parecía que casi se ofendían porque decían que estaba entrenando con un perro que ya sabía hacer los ejercicios. Pues no, no es cierto. Mi perra no sabía hacer los ejercicios. De hecho, ella como que no tiene tendencia a tirar de la correa, le puse comida, le puse un estímulo muy potente, muy fuerte delante suyo para que tirase de la correa y poder enseñaros cómo se puede trabajar este ejercicio. Lo que pasa es que, claro, como ella está acostumbrada a trabajar conmigo y tenemos esta relación bidireccional, sinérgica, de trabajo muy consolidada, la perra, en cuanto le pido que haga algo, ella enseguida está pensando a ver cómo tiene que hacer, ¿sabes? De qué va el ejercicio. Entonces, muchos de los ejercicios que yo hago en el canal, que para explicaros, en realidad mi perra no los había hecho antes. Estamos haciendo como una prueba donde yo veo a ver cómo puedo estructurar el ejercicio para explicaros cómo se hace y lo hago por primera vez en muchos casos con mi perra. Otro ejemplo es el caso del Give Me Five. Cuando os enseñé cómo se hacía lo de dar la pata, chocar los 5 con el perro, tampoco lo había hecho nunca. Lola hace un año y medio que la adopté, ¿vale? Tenía 3 años y cuando la adopté no sabía absolutamente nada, ni siquiera sabía el nombre porque se llamaba de otra manera. Y además había vivido en un recinto que no había estado socializada en ambientes fuera de ese recinto. Pues bueno, ahora hace un año y medio que la tengo y pues bueno, estamos en condiciones de trabajar muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque nos lo pasamos bien el uno con el otro trabajando, ¿vale? Esta es la clave. Constancia y pasártelo bien. No hay más. Bueno, otra clave sería técnica, pero bueno, la técnica la tienes aquí en el canal. En el canal te explico muchísimos trucos, muchísimos secretos para que puedes llegar a un nivel muy parecido al que tengo yo con Lola, ¿vale? Hombre, no, no, lógicamente falta un poquito, ¿no? Tendrías que hacer alguna formación más, que para esto hago las formaciones presenciales, pero con todo lo que tienes en el canal puedes llegar bastante lejos con el perro. Pues ahora que ya tienes las claves para convertir a tu perro en un máster, en un perro súper mega ultra obediente, me gustaría que me dejaras abajo en comentarios qué has decidido enseñarle, qué te gustaría hacer con él. Descárgate mis ebooks para complementar la información que te doy aquí en el canal. Especialmente si tienes un cachorro ahora mismo, descárgate el ebook para cachorros, te va a ayudar muchísimo, te va a facilitar muchísimo las cosas, te va a ayudar a sentar muy bien las bases para el futuro. Sígueme en las redes sociales para estar atento de los talleres presenciales que doy en Barcelona y Gerona. Suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos y si ya estás suscrito, recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y compártelo, de esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!